¿Cómo se coge un chisme? Tranquilo, ¿cómo se coge un chisme? ¿Cómo se coge un chisme? ¿Este programa de qué? ¿O qué? El público mismo se involucraba en el contenido. Ah, sí, es que... Estaban rumbeando y grababan al famoso allá, Robertico. Y mandaban. No sé qué, nos mandaban y nosotros... Claro, entonces le escriben a uno por redes sociales. Uy, le tengo un chisme. Imagínense, y te mandan, la gente se emociona con esto. ¿Qué chisme lo ha metido en problemas a lo largo de su carrera? No, mira, precisamente el otro día lo decía, que es curioso. Yo llego haciendo entretenimiento desde el año 1999, cuando empezó los canales privados y hacíamos en la competencia de usted del otro lado, el de las tres letras, un programa con María Cecilia Botero. Desde esa fecha hasta la actualidad, yo nunca he enfrentado un problema. Nunca, nunca, ni una querella, ni una demanda, jamás, nunca. Y es que, aunque parece fácil, uno tiene que saber cómo manejar lo que estás haciendo, metiéndose, hablando de los demás y a veces en términos que no gustan. Pero tengo compañeras que han tenido que ir tres veces a la fiscalía. Sí, porque, pues, a veces, no es que no sepan, sino que esto tiene unas normas y tú tienes que saber editorializar. Ok. O sea, si está en el libreto que está saliendo en el Pronter, la responsabilidad es del medio. ¿Sí? Pero. Porque yo tengo el libreto y digo, mira, estoy leyendo lo que hice el Pronter. O sea, ¿quién dice que afronta que una demanda, una creyera, un problema o cualquier cosa? El medio que escribió esto. Y el medio verá si es el libretista o el medio verá si es el periodista o quién. Pero si yo al final editorializo fuera del contexto de un libreto, la responsabilidad es mía. Claro, opino, oeme tu comentario personal ahí es donde tienes que asumir la responsabilidad. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo se coge un chisme? Tranquilo. ¿Cómo se coge un chisme? ¿Cómo se coge un chisme? ¿De qué o qué? ¿Se ha caído? ¿Cómo se coge un chisme? ¿Cómo se revalida un chisme? O sea, ¿cuánta gente hay detrás de un chisme? Hay mucha gente. Y hay muchos intereses, mi querido cuervo. ¿Sí me entiendes? Porque generalmente, ahora, existen las noticias de entretenimiento. Apartemos esto. Y existen los chismes. Las noticias de entretenimiento son noticias confirmadas. Muchas veces manejadas por intereses de la industria. Sí, ayúdame con la nota de Jess, invítamelo al programa, no sé qué. Pero yo cuando iba al programa, yo le cobraba. No, buen tico. Usted aquí viene a cantar y a contar. Entonces, claro. Una por cubo por cubo. Pudo por cubo. Entonces, el chisme es un rumrum. Es una información no confirmada. En ocasiones, los famosos no quieren confirmar una situación que los pone en camisa de once barras. Entonces, si tú dices, pero ¿por qué no me llamó? Ay, seguro te llamo y me vas a confirmar. Obvio no. No, no vas a confirmar. Entonces, hay que tener mucho tacto para decirlo. Y hay apelativos, sinónimos, adjetivos que tú puedes usar para que no te comprometan en eso. Claro. Por ejemplo, el cantante tal estaría en una relación amorosa con tal. Presuntamente. Al parecer, se supone. Exacto. Y usted manda gente al sitio para que vaya y investigue, mire cómo es la vuelta. Y si yo fuera el director, lo mandaba. Generalmente, hay gente que incluso, o sea, cuando decíamos el flecho, el público mismo se involucraba en el contenido. Ah, sí. Estaban rumbeando y grababan al famoso allá, Robert Rico. Y mandaban. No sé qué. Y nos mandaban. Y nosotros, claro. Entonces, le escriben a uno por redes sociales. Uy, le tengo un chisme. Imagínense. Y te mandan. La gente se emociona con esto. Y se sienten felices. Claro, paparazzi. Si su chisme sale al aire, uy, se sienten. Claro. Es como que estoy en la película de que es un paparazzi. Sí, sí, sí. Así, se sienten. Uy. Parte de él. Parte de él, lo sé todo. Gordo, algún famoso o alguna famosa llegó a escribirle a lo largo de su carrera. Venga, Dick, mándeme su número de cuenta. Yo le consigno y usted diga esta cosa de mí. No, nunca. O diga esta cosa de otra persona. Nunca. Jamás. Jamás. ¿Nunca le ofrecieron? A mi dinero, yo creo que saben por quién se meten. O la que le pasaba a Luis Miguel, que Sofía Vergara llamaba a medios y ella le decía, va, voy a estar cenando en este restaurante con Luis Miguel. Y a ella llegaban. ¿Le pasó eso? Pues no con ellos dos, con la otra pareja. No, pero claro que pasa. Y bienvenido sea. ¿Sí? Pero es que sucede. Esto se llama show business. Claro. ¿Quién crees que maneja mala información, hasta no conveniente de los famosos? Su mismo jefe de prensa, su mismo manager, relacionista público. Claro. Porque entre más suene un escándalo, es la mejor catapulta para impulsar una carrera. Gordo, yo sé que muchos oyentes de la calle probablemente se acuerdan de este episodio de tu vida y es que fue un episodio que se viralizó porque el gordo Ariel no podía llorar. Físicamente no podía llorar. ¿Qué pasaba ahí? Este, yo llegaba al punto de que si me daba la emoción de llorar, me congestionaba de una manera que las vías respiratorias se me cerraban. Ah, pues madre. Entonces resulta que no podía respirar y comenzaba una hiperventilación. Y no que llorar desahoga. Pero uno ve que no, desahoga el alma, Gerá. Pero físicamente si tú te congestionas, cierra la tráquea y comienzas a no poder respirar. Si tú no puedes respirar, ¿qué pasaba? Tenía que cortar la emoción, ¿me entiendes? Si tú estabas en una gran discusión emotiva, tenías que partar la emoción. Concentrarse, hacer meditación, tratar de parar la emoción y es cortar una emoción. Eso es terrible. Es claro. Eso es terrible, no poder llorar. Yo me operé con el doctor de voz que me ayudó la parte funcional. Le dije de una vez, aprovecha y arreglame aquí un poquitito. Y creo que llegó muy bien, llegó muy bien. Aquí está con nosotros el gordo Ariel, contándonos por qué se acabó los de todo, cómo fue el tema que le avisaran o no le avisaran del fin de los de todo. Contándonos chismes que lo han metido en problemas, famosos de los que él no habla, que se autocensura. Bueno, contamos y hablamos de todo. Y creo que esta conversación merece una segunda parte. Entonces, sí, yo creo que sí, merece una segunda parte. Sí, sí, sí. ¿Una segunda parte hoy o una segunda parte otro día? Una segunda parte otro día. Anda, pero... Para que vea que sí lo queremos, gordo. ¿Qué pasa cuando alguien le pasamos la cuenta de cabrón a la calle? Gordo Ariel, mandele un mensaje a todos sus seguidores. Cuente dónde lo pueden encontrar al gordo, qué va a empezar a hacer. Si en estos momentos el gordo Ariel, al soltárlose todo, al dejárlose todo, queda en una crisis económica, sin trabajo. Yo tengo desde hace 24 años una empresa de comunicaciones, publicidad, relaciones públicas. Cuervo lo sabe muy bien porque ha trabajado conmigo, lo he contratado. A ti te he llamado 10 mil veces y me dices que no. Ah, pues madre. Nunca tiene la agenda muy llena. Pero he tratado de llevar algunos espectáculos con mi agencia. Con mi agencia manejo marcas muy importantes a las que Manuela nunca va. Pero yo creo que desde el principio aprendí la lección que aunque amo los medios de comunicación, amo apasionadamente lo que hago, pues no puedo poner todos los huevos en un solo lugar. Entonces, bueno, chicos, y me invitan, claro. De una, de una. Venimos y nos acompañamos en la calle, por supuesto, y ustedes aquí en el club.